Estamos comunicados con Tania Núñez, ella es integrante de la Alianza por la Justicia Global, parte de su departamento juvenil, es muy joven y está en los Estados Unidos. Precisamente, la saludamos, mi nombre es Olivier Roburzen y estoy junto a José Schulman, de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Hola Tania, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Hola, sí, sí, aquí estoy, ¿me escuchan ustedes? Perfectamente bien. Muchísimas gracias por atendernos y es un orgullo tenerte nuevamente en el programa porque ya has salido grabada, pero es muy bueno poder hablar en forma directa contigo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con qué realidad se abre hoy que queda claro que Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues, pues, quizás muchos esperaban eso, no los esperaban, pero lo que es claro es que mucha gente pues está desilusionada con los dos partidos y por eso ganó Trump porque mucha gente ya no cree que hay cambio real con los demócratas y mucha gente no votó, mucha gente votó por partidos de tercera porque mucha gente aquí en Estados Unidos ya no ve nada que pueda dar cualquiera de los dos partidos, especialmente creo que el genocidio que pues ha estado ocurriendo en Palestina afectó estas elecciones muchísimos que hiciera que mucha gente que normalmente votaría demócrata no votó o votó tercer partido, pero pues a la misma vez también Trump ganando, pues es evidente que pues si aquí la ultraderecha se está empoderando, se está haciendo un poco más fuerte por las condiciones de nuestro país, que no hemos visto cambio por mucho tiempo, el costo de vivienda, pues como digo las guerras, todo esto pues ha hecho la gente creer que quizás Trump tiene soluciones a estos problemas y al contrario los demócratas no ofrecieron nada de soluciones en su campaña, ya sabes que estuvieron en poder por cuatro años y no hicieron nada y por esas razones creo que votaron la gente por Trump, pero pues si es una realidad que muchos pues temen, pues es obvio, no es bueno que Trump ha ganado poder otra vez, pero para mí por lo menos creo que puede abrir una oportunidad para aclarar con la gente que ayer mucha gente creía que los demócratas nos podían salvar, ahora con Trump siendo presidente ya podemos con seguridad saber que pues no, los demócratas no, los demócratas no nos van a salvar, entonces nosotros nos tenemos que organizar independientemente y creo que eso sí está pasando. Abre la puerta a una alternativa real, ¿no? José. Sí, exacto. Y sí veo yo como joven, pues yo soy parte de un partido tercero, soy parte del partido por el socialismo y la liberación y en estos meses hasta ahora ya estamos viendo más gente que se quiere involucrar en estas políticas, se quiere organizar independientemente de los demócratas y los republicanos que pues como digo es algo que no hemos visto en este país nunca, es esa dictadura de los dos partidos ha tenido el poder por tanto tiempo, pero creo que por primera vez desde siempre la gente sí está viendo una tercera opción y organizándose en las bases y sí, así lo vamos a hacer, cualquiera que sea presidente, si es demócrata, si es republicano, vemos que ellos sirven la misma agenda capitalista. Así es. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? La primera vez que te entrevistamos estaba en alza la ocupación de los campus y los espacios universitarios. Bueno, en ese momento ya muchos advertían que el compromiso del gobierno norteamericano del gobierno norteamericano en el genocidio contra el pueblo palestino le iba a costar muy caro en votos porque había estados y hay estados en que aunque sea pequeña la población árabe puede dirimir un sistema electoral tan perverso como el norteamericano en que se cuenta estado por estado y el que saca más de un voto se lleva a todos los electores para un colegio electoral, etcétera, etcétera. Yo pienso que el genocidio del pueblo palestino lo que le ha costado al Partido Demócrata es la pérdida de confianza de su ala izquierda, ese sector que con el senador, con Bernie Sanders, me imagino que todo ese sector, no sé si habrá o no votado, pero seguro que no le militó la campaña electoral y ahí fue perdiendo. De los movimientos antisistémicos, de rebeldía, ¿cómo siguió el movimiento estudiantil? La rebelión contra el genocidio de Israel contra Palestina. Nosotros vimos imágenes impresionantes de estudiantas, estudiantes. Sí, eso continúa, pues ya sabes, ya cuando el verano vino, pues eso como que se calmó un poco porque pues los estudiantes no están tan presentes en los campus, pero regresando a la escuela han empezado de nuevo los estudiantes, no vemos campamentos, no vemos campamentos, pero sí vemos, por ejemplo, en la universidad donde yo estoy, incluso mañana va a haber una acción de una campaña que los estudiantes ahí están realizando para invertir, demandando que la universidad desinvierta con los negocios de armas, del militar, que pues como sabemos aquí en Estados Unidos todas las universidades están involucradas en eso. Entonces los estudiantes continúan con las campañas, continúan con las acciones, incluso pues como digo estamos viendo más organización política en general en la gente joven que es separado a los demócratas, a los republicanos, es antiimperialista, es anticapitalista, antirracista. Entonces sí estamos viendo que la gente como digo está entendiendo que tenemos que construir nuestros propios movimientos independientemente y que esto es algo pues de largo plazo, que estamos entendiendo que esto es una lucha pues de vida y se requiere mucha organización y mucho tiempo y mucho sacrificio, pero creo que más y más gente se está comprometiendo a eso, a esa lucha más que antes, ya viendo que pues sí, por ejemplo Bernie Sanders, muchos que han votado por Bernie Sanders luego vieron como los demócratas fueron contra Bernie y ellos mismos no, pues sí, todo esto que ha pasado con los demócratas que siguen enseñando como como no están escuchando a sus votantes, que ellos también sirven a los billonarios, al imperialismo. Igual vimos durante la campaña de Kamala que ella misma estaba más hablando, pues tratando de agarrar los votos conservativos, ella hablaba mucho de Israel, que no iba a parar apoyando a Israel y habló de pues que teníamos que hacer una fuerza militar y en el mundo y todo eso y pues sí, no están escuchando a la gente y los problemas reales de la gente, entonces la gente ya está entendiendo que tenemos que hacer movimientos de base. Hace pocos días se votó en la Asamblea de las Naciones Unidas una vez más contra el bloqueo a Cuba, eso ha traído en nuestro país un escándalo político que da vergüenza ajena, pero me gustaría que le cuentes al programa que una parte de la militancia norteamericana jugó muy fuerte contra el bloqueo y llegó a publicar una larga solicitada en el New York Times en contra del bloqueo de Norteamérica a Cuba. Sí, incluso sí, como digo, hay mucha gente aquí que entiende que el bloqueo es ilegal, que está, no está, está, no está puesto al, está puesto al, pues está contra el bloqueo y como decimos, entendemos todo eso que estamos financiando guerras, estamos financiando cosas que no nos sirven a nosotros, no nos sirven los intereses de la clase trabajadora de Estados Unidos. Entonces, sí, muchas organizaciones han venido y publicamos una carta abierta en el New York Times demandando que Biden, que pare el bloqueo contra Cuba y también hemos estado recardando dinero para mandar a Cuba recursos y ya hemos recardado miles, cientos de miles de dólares. Entonces, sí, la gente aquí está reconociendo que, que, que sí, la amenaza no, no es Cuba, no es China, no es Rusia, es, es nuestro propio gobierno que nos está, es que está destruyendo el planeta, está involucrándose en otros países, en la democracia de otros países y aquí, y aquí, igual, ya sabes, estamos viendo, pues, en un sentido, pues, la policía, el militar, todo eso está creciendo aquí contra el mismo pueblo. Bien, y, y hay otra campaña más que sigue, que nosotros también apoyamos desde el sur, que es la campaña por la libertad de Simón Trinidad. Ahora, también nos venías contando que una parte del movimiento popular, de dirigentes y referentes, está comprometido con esta campaña que tenemos que lograr ahora, antes que se vaya Biden, que, que lo libere, ¿no?, que es lo único que, que se puede pedir en este caso. Pero, me gustaría que nos cuentes quiénes son los que participan desde Norteamérica en esta campaña. Pues, como digo, yo soy parte de la Organización Alianza por la Justicia Global, y, pues, somos parte de la Coordinadora Americana, que tú eres parte también, y estamos, pues, haciendo esta campaña. Igual, hay partidos aquí que están apoyando la campaña, la Alianza Negra por la Paz, hay muchas organizaciones antiimperialistas, un comité de Simón Trinidad, aquí también estadounidense, y, pues, sí, tenemos claro que, pues, Estados Unidos usa las prisiones, usa las, para, pues, reprimir a los pueblos, a la gente, y tenemos, pues, muchos prisioneros políticos aquí, e incluso Simón Trinidad, que es colombiano, que ha estado aquí encarcelado por más de 20 años, y estamos haciendo una campaña para liberar a Simón Trinidad, que era negociador de paz para la FARC, y el pueblo de Colombia ha estado, pues, demandando también, exigiendo que regresen a Simón, porque él es una parte integral de lograr la paz total en Colombia, que es lo que queremos nosotros, queremos paz para Colombia, sabemos que la paz de Colombia es la paz del mundo, y también sabemos que, pues, como decimos, Estados Unidos no quiere la paz, ellos no quieren la paz porque así pueden controlar el mundo, los recursos, la gente, pero es muy importante para nosotros entender que nuestro propio gobierno tiene encarcelado a muchos, muchos que han resistido, muchos revolucionarios, gente que está, que es una amenaza, pues, al imperialismo, pero Simón Trinidad, pues, es esencial en lograr la paz total, está en condiciones muy malas, en una prisión donde, pues, está solo, no tiene mucho, casi nada de contacto con el mundo de afuera, y también, pues, las, es todo una injusticia, pero sí tenemos más información que podemos compartir sobre la campaña, artículos, una carta abierta que planeamos entregar al presidente Biden antes de su término, antes que termine su término, y también al presidente de Colombia, al presidente Petro, exigiendo que regresen a Simón Trinidad, a Colombia, para que pueda participar en ese proceso de paz. Bien, este, bueno, Tania, te queremos agradecer mucho la participación, esta nueva participación en el programa, seguramente te estaremos consultando nuevamente, también nuestra solidaridad con todos los que luchan y se organizan allá, alguna nota que hemos hecho contigo, o incluso con algún otro compañero, con Camilo también, desde los Estados Unidos, mencionábamos que el movimiento sindical y que el movimiento migrante sigue siendo como una reserva de lucha, y que seguramente tendrá un protagonismo ahora con Trump en el gobierno, no, porque no lo tuviera ni con Biden, como bien supiste decir, no hay mucha diferencia entre uno y otro, pero evidentemente Trump, que tiene un discurso tan antitrabajadores y tan antimigrantes, sobre todo, generará niveles de rebeldía como estos de los estudiantes que apoyan a Palestina, que hablaban con José, y seguramente el pueblo de los Estados Unidos será un poco noticia, así que te estaremos conectando nuevamente. Muchísimas gracias por esta nueva participación en el programa. Sí, gracias, y la lucha sigue, y solidaridad aquí desde las entrañas de la bestia. Abrazo. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.